Máximas de San Ignacio Si estimáis la gloria, buscadla en la única verdadera, que es Dios. La mayor de las glorias es cooperar a la salvación de las almas. Quien teme a los hombres no hará nada por Dios. ¡Qué dolor ver a tantas naciones que desconocen e ignoran a Dios! ¡Cuán pocos comprenden lo que Dios haría por ellos si se dieran del todo a Él! La renuncia de la voluntad propia vale más que resucitar a los muertos. San Ignacio de Loyola ganó para Dios innumerables almas, singularmente la hermosísima de San Francisco Javier, que se hallaba en París, ocupado allí en mundanos pensamientos. Francisco dijo un día al santo, «Piensa que el mundo es traidor, que promete y no cumple, mas aunque cumplire lo que promete, jamás podrá satisfacer tu corazón. Y, aun supiendo que lo satisfaciere, ¿cuánto duraría esa aventura? ¿Podrá durar más que tu vida? ¿Y al fin de ella, llevarás tu dicha a la eternidad? ¿Hay algún poderoso que haya llevado a la otra vida ni una modea, ni un criado para hacer servicio? ¿Hay algún rey que tenga allí un pedazo de púrpura para engalanarse? Con estas consideraciones, San Francisco Javier se apartó del mundo, siguió a San Ignacio de Loyola y fue un gran santo.